2 pavos de oriente Marra Ahí no hay jugador Entonces para que se encargue de una tubería que haya dado ¿Es de los baños? Sí, yo creo que es de los baños ¿Ustedes ven para la cancha? Yo, yo no estoy ¿Cuántos? Yo Bueno, aquí la totalidad de los guerrilleros somos cuatro columnas Cuatro columnas y el estado ha sido del campamento donde estamos Generalmente ha tenido cantidad de dificultades Por unas razones de problemas de alimentación La gente no está acostumbrada al enlatado La FARC como tal no estamos tan acostumbrados al enlatado Lo otro es la cuestión de algunos productos de aseo personal que no llegan Que no están llegando y eso genera un problema humanitario Y hoy estamos enfrentando un problema de salud En la mayor parte de guerrilleros tenemos problemas digestivos Que se están presentando muy constantes La comida que en este momento el abastecimiento de alimentos corre por cuenta de la Agencia Nacional Logística Las fuerzas militares ha causado trastornos digestivos en todos nosotros Por ejemplo nos ha llegado carne vencida Que nos han echado en unas neveras de copor Carne fresca en la parte de encima y carne vencida por la parte de abajo Nosotros aquí estamos cocinando Para más de 400 unidades con 3 estufas Cuando lo que está establecido en dotaciones para cocina Es 2 estufas por cada 100 unidades Es decir que nosotros tendríamos que tener funcionando 8 estufas aquí Con dotación de gas y dotación de ollas Es necesario que el Estado, el Gobierno Asuma lo de los abastecimientos nuestros Lo de las dotaciones de intendencia Aquí puntualmente en el frente de Jacobo Arenas Nos llegaron para 400, más de 400 unidades que tenemos aquí Nos llegaron 35 cepillos de dientes 35 tubos de crema dental Por ejemplo Las condiciones de los campamentos Digámosle que son muy parciales Muy parciales y nos ha tocado improvisar de una u otra manera Por la razón de que es mucho personal Y nosotros no contamos con la logística Para todo este personal Ha tocado que duerman en una cama Por ejemplo 4 guerrilleros, una caleta Partiendo de que nosotros nunca hacemos tanta concentración Para mantenerla ahí Solamente concentrada Nosotros solamente hacemos las concentraciones Para cuestiones de carácter militar Y era una cuestión improvisada Una cuestión planificada y rápida Que no tenía mucha duración Y hoy nos toca tener aquí 400 o más unidades que habemos Esto ha sido Digámosle Parte de estos incumplimientos Que debieron de haber estado ya listos Al momento de que nosotros llegáramos acá Porque nosotros dijimos El acuerdo con el gobierno es Para el 30 de enero estamos acá Y para el 30 de enero, antes del 30 de enero Estábamos nosotros en el punto acordado Lo que más se refleja el incumplimiento del estado Es en el proceso de construcción de los campamentos Nosotros quedamos comprometidos Con el gobierno De estar el 31 de enero En los sitios de campamento Eso implicaba que el gobierno Asumía un compromiso Como contraparte De tener para el 31 de enero Los campamentos listos Para nosotros llegar Nosotros en el caso particular del frente Estuvimos el 28 de enero Aquí en el sitio En el terreno Y el campamento Para ese momento no estaba Ni en un 10% En este momento Podemos decir que El campamento para el frente A Jacobo Arenas Está en un 25% Si Entonces El nivel de incumplimiento Del estado es tremendo